Música Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome, esta noche va a ser bien Es tan claro que ya hoy te vas, que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Es mal, me cuentes tus dramas, mientras voy aceptando que tú ya No, 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 whoa, 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 huh I think I'm gonna eat it now, now, baby, hear it now, now I think no, huh, no, 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 no Run it, run it, run it hand it crazy like that Cause they can't understand them Got a hand in your hand, twenty-five point son前 van par hit by dying ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!